Estados Unidos anunció este miércoles un nuevo Cuerpo de Salud de las Américas para capacitar a 500.000 trabajadores sanitarios en la región, junto con la Organización Panamericana de la Salud, tras el golpe de la pandemia, informa la Casa Blanca. La capacitación en salud costará 100 millones de dólares, de los cuales Estados Unidos pagará una parte. Se trata sobre todo de brindar habilidades más avanzadas a los trabajadores de la salud existentes en el ámbito de la investigación, la prestación de servicios y hasta cierto punto la administración de la salud pública, explicó una funcionaria gubernamental que ha pedido el anonimato durante una teleconferencia. El Cuerpo de Salud funcionará como un consorcio y se asociará con instituciones académicas en Estados Unidos y en toda la región para aprovechar y ampliar los programas de capacitación existentes del Gobierno de Estados Unidos y la OPS, la Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud. La pandemia tuvo un efecto devastador en América Latina y el Caribe, con más de 2,7 millones de muertes, lo que representa más del 40% de las muertes registradas a nivel mundial, aunque la OMS calcula que hubo mucho más. La pandemia nos mostró las muchas grietas en nuestros sistemas de salud globales y subrayó la importancia de sistemas sanitarios fuertes y resilientes, señala el comunicado. China aprovechó el contexto de la pandemia para ganar influencia en una región donde se ha convertido en el primer o segundo socio comercial de muchos países. En cuanto pudo, desplegó la distribución de vacunas anti-COVID. Cuba también ha enviado a médicos a trabajar al extranjero, lo que enfureció al gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump, que reaccionó suspendiendo la financiación de la OPS por supuestos vínculos con esta práctica. Para Noticias 12, Luisa Centeno.